Las nuevas medidas COVID llevan poco más de 20 horas en vigor y tras la cancelación de los cotillones, ahora es el turno de actual. Por ahora, el festival más madrugador del año en España aplaza los conciertos Bermud en las bodegas franco-españolas y los de la Sala Fundición y Sala Estéreo. También la Maratón de Cine del 5 de enero. ¿Qué tal? Buenas noches. Actual aplaza algunos de sus eventos y el sector del ocio nocturno y la hostelería que continúa su proceso judicial para evitar el cierre en Nochevieja. En ese sentido, el consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, José Ángel La Calzada, ha afirmado que están en su derecho y ha anunciado que estudian nuevas ayudas. Están en plena libertad de hacer lo que han hecho, de presentar un recurso para al final paralizar las medidas del Gobierno de La Rioja. Por lo tanto, está en su derecho y esperamos a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Sí que estamos valorando la posibilidad, estamos estudiando e implementar algún tipo de ayuda a través de la Agencia de Desarrollo Económico a los sectores afectados. El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este mediodía los presupuestos municipales para 2022. Lo ha hecho con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Partido Riojano y los exconcejales de Ciudadanos. 190 millones de euros para un presupuesto que el Gobierno califica de social y transformador para avanzar en la recuperación económica de la ciudad. Y en deportes, el Promete cierra el 2021 con derrota en Madrid. El equipo de César Aneas, que comenzó con muy buen pie, no pudo con la calidad individual. De Carter, la jugadora mejor valorada del partido con 26 puntos. De Diallo, que terminó con 19 y de Nadia Fingal, que completó un magnífico último cuarto. Derrota por 80 a 69, que complica la participación de las riojanas en la Copa Reina. Como no podía ser de otra manera, el avance de Omicron en La Rioja ha sido protagonista en la última reunión del año del Consejo de Gobierno. Además, en materia sanitaria han dado luz verde al decreto por el que las enfermeras riojanas podrán acreditarse para dispensar medicamentos y productos sanitarios. No todo se reduce al COVID, pero casi. En materia sanitaria, el último Consejo de Gobierno del año, ha aprobado una orden histórica para las enfermeras. La acreditación de las enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios en la comunidad autónoma de La Rioja. Además, se ha anunciado la cesión de dos equipos móviles para acelerar la vacunación en zonas rurales. Calahorra, Alberite principalmente, pero también Arnido y Najera. El Gobierno de La Rioja ha mostrado su preocupación ante la alta tasa de sanitarios con COVID. Alrededor de 130 personas detectadas con caso positivo y luego alrededor de 200 trabajadores por contacto estrecho. Con todo, insisten en pedir a la población prudencia. También solicitamos a la gente que acude a urgencias solamente ante síntomas graves. Para finalizar, el Gobierno de La Rioja ha anunciado que no se plantea retrasar la vuelta al colegio de los escolares riojanos. Los datos de contagio siguen siendo muy preocupantes. En La Rioja, nuestra comunidad presenta la segunda mayor tasa de incidencia del país. Y a esta hora, estos son los datos actualizados. La Rioja registra un fallecido por COVID y los casos activos incrementan en 366. Hoy aumenta el número de positivos, son 955 y también la incidencia acumulada a 14 días, que es de 2.251 casos. Por cierto, que esta misma tarde, Sanidad ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para que la cuarentena de los positivos sea de 7 días. Y ahora pasamos a los últimos datos de las residencias de mayores en La Rioja. La Rioja aumenta el número de casos, son dos residentes más, y el número de centros afectados, que ya son 12, de los 33 que hay en la comunidad riojana. Y desde hoy solo se permite un acompañante por persona ingresada en los hospitales riojanos. Para ello, todos los pacientes deberán identificar a su acompañante con el nombre completo, DNI, paciente al que acompaña, número de habitación y de localización. Por otro lado, a partir de hoy también, La Rioja va a priorizar el seguimiento de los casos COVID en los colectivos más vulnerables, como personas mayores, embarazadas, inmunodeprimidos y no vacunados. Y estas son las herramientas que usaba el hombre que ha detenido la Policía Nacional por robar objetos de tecnología, hasta en tres ocasiones en el mismo establecimiento. Y lo hizo en 15 días. El valor de los productos robados asciende a casi 3.000 euros. El detenido, de 45 años de edad y vecino de Navarra, tiene 18 antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza. Cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno aprueba una oferta pública de empleo de 281 plazas en la Administración. También el Plan de Medidas Antifraude en materia de fondos europeos y el Plan Anual Formativo de La Rioja, entre las que destaca la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres o la Ley de Infancia y Adolescencia. En concreto, el número de plazas ofertadas para personal funcionario es de 139 plazas y el total de plazas para el personal laboral es de 18. Además, la oferta de empleo público correspondiente al personal docente no universicartario son de 124 plazas. Y en materia de desarrollo autonómico, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno la declaración de interés estratégico de La Rioja a la empresa Bolsonic para su ubicación en el centro histórico de Logroño. Bolsonic deberá tener una plantilla de 200 trabajadores en nuestra comunidad autónoma a fecha 31 de diciembre de 2024, de las que al menos el 90% han de ser de carácter indefinido y cumplirá, con todos los criterios marcados por la ley, en materia de igualdad. Quedan aprobados los votos, el tema de presuntos, con los votos del Partido Socialista 11, con los votos de Unidas Podemos 2, con los grupos del Grupo Mixto Partido Rejano, que es 1, con el señor concejal, no ha escrito, señor Avermejo 1 y el señor Garijo 1, con lo cual 16 contra 10, porque hay una extensión al no estar una persona presente de los 27 concejales. Y ya lo han escuchado, el Ayuntamiento de Logroño aprueba el presupuesto para 2022 y suma el voto a favor de los exconcejales de Ciudadanos. Son 190 millones de euros que, según el equipo de gobierno local, reactiva la economía, mantienen los servicios públicos y aumentan las prestaciones de los servicios sociales. El presupuesto municipal ha salido adelante gracias a los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Partido Riojano y los concejales Noaz Cristos, de Marisa Bermejo y Javier Garijo. Quien no ha estado de acuerdo es el Partido Popular, que califica las cuentas de ser los presupuestos del cero y Ciudadanos, a quien el alcalde reprocha que no se haya sentado a negociar y cuestiona su utilidad como fuerza política. Pero eso no ante todos los presupuestos del cero. Es el dígito socialista por antonomasia. Cero en credibilidad, cero en sensibilidad, cero en gestión, cero en participación y cero en Logroño. Todas esas manifestaciones que ha hecho el señor Escobar, cero, cero, nada, palabras huecas, todo ese discurso creo que no ha aportado, no ayuda. Está alineado con esa, digamos, visión del Partido Popular, muy poco centrada en ayudar a la ciudad. Bueno, no sé cuál es la postura de Ciudadanos. No sé. Ya recibieron ustedes aquel varapalo cuando dejaron de ser útiles. Aquí en Logroño está pasando un poco lo mismo. No sé qué utilidad tienen ustedes cuando son incapaces y usted es incapaz de sentarse en una mesa a negociar unos presupuestos. Y seguimos en el Ayuntamiento de la Capital, pero cambiamos de asunto. La Policía Local de Logroño tendrá dos vehículos más y un furgón para testados. Por otro lado, ha anunciado la convocatoria de tres plazas de analista para el Ayuntamiento y la aprobación de la inspección técnica de edificios de la Capital. Se trata de un total de 817 inmuebles y se trata también de una obligación establecida en la ordenanza que afecta a todos los edificios residenciales de nuestra ciudad que tengan una antigüedad superior a 30 años, dirigida a contemplar posibles problemas que haya en cuanto a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de dichos edificios. Por otro lado, el Partido Popular de Logroño asegura que existen 32 facturas vinculadas a calles abiertas que no tienen amparo legal. Las facturas ascienden a 198.000 euros. Ante esta acusación, el portavoz del Ayuntamiento de Logroño invita a los populares a que si creen que existe alguna irregularidad, pongan la denuncia. Este equipo de gobierno está ya harto de que el Partido Popular manche nuestra gestión con insinuaciones y con menciones que no se corresponden a la realidad. Si hay algún tipo de irregularidad, bueno, pues que dejen de hacer ruedas de prensa y que acudan donde tienen que ir. El Promete no pudo traerse la victoria de Madrid. Las riojanas, que realizaron un gran partido, perdieron ante un estudiante que tuvo tiros de calidad individual para llevarse la victoria. Al descanso, las chicas entrenadas por César Aneas comandaban con 8 puntos arriba, pero el comienzo del tercer cuarto fue catastrófico. Parcial de 17-0 para las madrileñas que dieron la vuelta al partido. Arica Carter, jugadora estudiantil, acabó con 26 puntos. La derrota complica la participación en la Copa, aunque el Promete aún podría entrar si gana los dos encuentros que le restan ante Guernica y ante Zaragoza. Mañana tenemos que decir adiós a las temperaturas casi primaverales en algunos puntos de La Rioja, por ejemplo, en El Valle. En el resto, las máximas en ligero ascenso. El Logroño, serán de 13 grados como máximo, en Calahorra de 11 y en Aro de 12. Terminamos por hoy. Gracias y hasta mañana. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!